Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo el modelo más alto de gama de Samsung para 2024. El Samsung S24 Ultra es un teléfono increíble, pero continúa sin ser perfecto. Lo primero, dar las gracias a Samsung por prestarme una unidad para probarlo y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, la caja es la típica de la serie S, negra y fina, por lo que ya sabemos que no incluye el cargador. Dentro tan solo viene el teléfono y un cable USB tipo C. El diseño es prácticamente el mismo del S23 Ultra, pero este es ligerísimamente más pequeño. Continúa con el diseño súper rectangular, que a mí no me desagrada, ya que lo hace totalmente distinto del resto. Como novedad, este modelo tiene el marco de titanio, lo que en teoría hace que sea más resistente. La parte trasera es de Gorilla Glass Armor, lo que le da buena resistencia contra arañazos, pero yo no lo tiraría al suelo por si acaso. Mide 16,2 cm de largo, por 7,9 de ancho y 8,6 mm de grueso, y pesa 232 gramos. Es un teléfono muy grande y pesado, pero está bien que lo hayan compactado, aunque sea mínimamente. Tiene resistencia contra líquidos y polvo y P68, aunque yo no lo metería debajo del agua. Está disponible en siete colores, gris, negro, violeta, amarillo, azul, verde y naranja, aunque los tres últimos solo están disponibles en la web de Samsung. Por la parte superior lleva dos micrófonos. Por el lateral derecho lleva el botón de encendido y los de subir y bajar el volumen. Por la parte inferior lleva el puerto USB-C, el altavoz, el slot para tarjetas, un micrófono y el puntero. Por el lateral izquierdo no lleva nada. Por la parte trasera lleva la cuádruple cámara con flash y por la parte delantera lleva el lector de huellas bajo la pantalla, el auricular y la cámara frontal. Este modelo lleva el procesador Snapdragon 8 Gen3 de 8 núcleos, 1 a 3,39 GHz, 3 a 3,1 GHz, 2 a 2,9 GHz y otros 2 a 2,2 GHz, con la GPU Adreno 750. En este modelo han hecho algo distinto al resto de la serie S, ya que tanto el S24 como el S24 Plus llevan el procesador Exynos 2400. Solo en el mercado americano y en China llevan el Qualcomm. En las generaciones anteriores todos compartían el mismo procesador, pero en este caso no. Tiene 12 GB de RAM y podemos elegir entre 3 opciones de memoria. 256 GB por 1049€, 512 GB por 1149€ o 1 TB de capacidad por 1499€. El de 1 TB se va mucho de precio, así que pienso que el de 512 es la mejor opción de los 3. Es compatible con 5G y lleva Wi-Fi 6E de triple banda, ya que también puede utilizar la banda de 6 GHz. En el test de velocidad me ha dado más de 500 MB de subida y de bajada, por lo que la conectividad es excelente. Tiene Miracast por si queremos clonar la pantalla en un Smart TV y viene con la versión 5.3 de Bluetooth con NFC, por lo que podemos utilizarlo para realizar pagos. También es compatible con AuraCast, lo que permite conectar varios dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, una cosa que iremos viendo cada vez más. En el slot para tarjetas podemos poner dos tarjetas nanoSIM, pero no se puede ampliar la memoria y también es compatible con eSIM. Viene con la versión 14 de Android con la capa 6.1 del One UI, por lo que está totalmente actualizado. El teléfono va superfluido y puede mover cualquier juego sin problemas. Lo único a tener en cuenta es que el teléfono se pone supercaliente. Con algunos juegos o al grabar vídeo, el teléfono se calienta considerablemente. Este modelo incluye las nuevas funciones de inteligencia artificial de Samsung, que tampoco son especialmente útiles la mayoría, pero siempre está bien que añadan cosas nuevas al teléfono. En otro vídeo explicaré todo lo que podemos modificar del teléfono para ponerlo totalmente a nuestro gusto. Lleva una pantalla LTPO AMOLED 2X de 6,8 pulgadas, con una resolución de 3.120 x 1.400 píxeles y tiene un refresco de 120 Hz. La pantalla se ve genial, con unos colores vibrantes y un negro profundo. Alcanza 2.600 nits de iluminación y se ve perfectamente a pleno sol. La pantalla es supergrande, lo que está muy bien a la hora de jugar o consumir multimedia. Es una pantalla LTPO y puede ajustar el refresco desde 24 hasta 120 Hz, de esa forma si estamos en una pantalla estática, el teléfono ahorra batería. El cristal de la pantalla también es Gorilla Glass Armor, por lo que debería aguantar bien los arañazos. Como extra, tiene una capa antirreflectante, que la verdad que hace una función muy buena. La batería es de 5000 mAh y con un uso normal puede durar dos días perfectamente. Esto también depende del uso que le dé cada uno, porque si os pasáis el día jugando o viendo vídeos, va a durar mucho menos. Admite carga rápida de 45 vatios y también carga inalámbrica de 15 vatios, pero con este modelo me ha pasado algo muy extraño. Por alguna fantástica razón, tarda menos en cargar utilizando el cargador de 25 vatios que con el de 45. Después de hacer varias pruebas, pienso que el problema está en que el teléfono se calienta bastante al cargar, ya que si lo enfriaba la velocidad de carga subía, pero si lo dejas cargando normal, la mayoría del tiempo carga a 14 vatios. De vez en cuando sube a 33, pero enseguida vuelve a bajar. Con el cargador de 25 vatios se mantiene más tiempo en 25, lo que acelera un poco la carga, pero este modelo es mucho más lento que el S23 Ultra. El teléfono tiene carga inversa, tanto por cable como de forma inalámbrica, así que podemos utilizarlo como si fuera un powerbank. La cámara de este modelo es increíble. La lente principal es de 200 megapíxeles con apertura f1.7 y tiene estabilización óptica de imagen. Luego tiene una lente de gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.2 y 120 grados de ángulo de visión. Después tiene dos lentes telefoto, una de 10 megapíxeles con apertura f2.4 y estabilización óptica, capaz de hacer zoom óptico por 5.3. Y por último, una lente de 50 megapíxeles con apertura f3.4 y estabilización óptica, capaz de hacer zoom óptico por 5. La cámara frontal es de 12 megapíxeles con apertura f2.2 y la pantalla se ilumina como flash. La calidad de las fotos es muy buena. El rango dinámico es fantástico en todas las lentes y tenemos detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras de la imagen. La lente de gran angular hace los colores un poco más saturados, pero tampoco es una diferencia muy grande. El teléfono puede hacer un zoom increíble. Lo bueno de tener dos niveles de zoom es que no tiene que hacer tanto zoom digital, y eso siempre mejora la calidad de las fotos. El zoom x10 es espectacular, y la imagen se ve perfecta. El teléfono puede hacer zoom hasta x100, pero a partir de x30 ya baja mucho la calidad, por lo que no recomiendo hacer tanto zoom. De noche capta muy bien la luz con todas las lentes, y el modo noche hace un trabajo muy bueno. La lente más floja es la x3, me imagino que porque tiene menos megapíxeles, pero la lente x5 tiene una nitidez de noche que es para alucinar. El vídeo también tiene una calidad excelente. Está súper bien estabilizado y podemos mover la cámara sin que se note ninguna vibración. El vídeo nocturno capta muy bien la luz, y se puede grabar perfectamente de noche incluso con las lentes telefoto. La cámara frontal continúa en la línea y tiene un rango dinámico muy bueno. Capta mucho detalle y las fotos tienen mucha calidad. El modo retrato delimita perfectamente nuestro contorno. Siempre puede haber alguna cosa que difumina cuando no toca, pero en mi caso lo ha hecho muy bien. El modo noche capta muy bien la luz, aunque tenemos que estar bastante quietos, si no puede salir un poco borrosa la imagen. El vídeo también tiene muy buena calidad, y aunque el rango dinámico no es tan bueno, se puede grabar a pleno sol sin problema. De noche capta mucha menos luz, y si estamos en un sitio poco iluminado, la imagen se ve con mucho grano y borrosa. En otro vídeo explicaré la cámara y su aplicación a fondo, con un montón de ejemplos de fotos y vídeos. El audio es fantástico. Tiene doble altavoz estéreo, ya que el auricular también hace de altavoz. Alcanza un volumen muy alto. Parece mentira que sea un teléfono, ya que suena casi como un altavoz bluetooth. El auricular también alcanza mucho volumen, no como en modelos anteriores donde se quedaba un poco corto. Este modelo lleva la ranura del altavoz en el lado contrario del resto de teléfonos de Samsung, y pienso que para jugar es mejor, ya que no es fácil de bloquear con la mano. El lector de huellas bajo la pantalla es ultrasonico, y funciona súper rápido, mucho mejor que los lectores ópticos de Samsung. Con tan solo tocar la pantalla, ya nos reconoce la huella, y no falla casi nunca. El desbloqueo facial sigue siendo bastante flojo, y si no tienes el teléfono súper recto, no te reconoce. El puerto USB es 3.2, lo que nos permite conectar el teléfono a una pantalla a través de cable HDMI, y también podemos utilizar la función DEX, tanto por cable como de forma inalámbrica. Como extra, este modelo lleva el puntero, que mucha gente no utiliza, pero añade varias opciones interesantes al teléfono, ya que incluso lo podemos utilizar para hacer fotos. En definitiva, el Samsung S24 Ultra es un teléfono fantástico, y seguramente el más completo del año. A favor tiene la cámara, en especial el zoom, que es brutal. Incluso de noche podemos hacer un zoom espectacular, y si es algo que valoráis en una cámara, este modelo es lo mejor que hay. También destaca mucho la pantalla, que se ve genial, y el rendimiento general del teléfono, que va súper fluido. Lo único que no me gusta es que se calienta mucho, lo que afecta en especial a la velocidad de carga de la batería. No sé si esto lo podrán solucionar con alguna actualización, pero carga bastante más lento de lo que debería. Abajo voy a dejar el link a la web de Samsung del modelo, por si queréis ver las características, y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.